...me lees con la información que quiere compartir con nosotros. Adelante, Marita. Así es, José Maida. ¿Cómo están? Bien, y tú. ¡Gracias! 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 Romilio, ¿dónde está Romilio? ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido acá a nuestra casa. Oye, me gustó la canción. Ese era el video que estábamos viendo, es el que yo había apreciado antes. Para que te pongas el micrófono y para que escuchaste. Ahí, ahí, sí. Y a mi niña, cuéntenos, ¿cuánto tiempo? Y háblenos un poco del disco. Bueno, la banda existe desde el 97, pero con diferentes formaciones. Incluso antes había otra vocalista, yo me incorporé en el 2003. Entonces, hemos tocado harto y sacaron un disco anteriormente, pero con la formación antigua. La Nadia es como nuevo aquí. O sea, en realidad, claro, el más antiguo es él, el Romilio, que es el único que está quedando hasta ahora de los anteriores. Y acá Felipe, que está con nosotros ahora, es porque... El más nuevito, ¿no? Sí. Sí, es el más nuevo, el que está acompañándonos por el verano. Ah, qué bien. Pues, ¿actividades para el verano, promocionar el sencillo? Sí, estamos ahora acá, queremos promocionar nuestro segundo single, que es Desvanecerse. Paseo es el primero, que lo lanzamos el año pasado. Ya. Y en el verano, bueno, igual estamos más bien de vacaciones. Ya. Pero ahora tenemos una tocata del 28 de enero en el Rockstar Bar a las nueve. Ah, qué bien. Sí, ya están invitados. Ya, yo les quiero preguntar sobre el segundo sencillo, esto de publicitarlo, de aprovechar el verano. Y en el fondo, ¿cómo se ven? Si están consolidados o no, porque Romilio es el que queda, tú estás empezando. ¿Están ya con un estilo definido? ¿Cómo les ha ido en Santiago? ¿Se quieren tirar para Santiago? ¿Cómo va a ser? O sea, igual hemos tocado en Santiago últimamente bastante y sí, igual es como bastante bueno poder mostrar lo nuestro allá, porque hay más mercado también y más gente. ¿Tú vienes de Argentina? Ya. Sí, estoy hace tiempo allá, así que el acento es medio... Te queda el puro llano, ¿ah? Ya. Un vestigio. Claro. Pero, nada, estamos tratando, o sea, igual todos tenemos otras actividades que nos hacen estar acá en Concepción. O sea, el Romilio trabaja, yo estudio, bueno, también estudié ahí. Entonces, no podemos así irnos como... Pero, ¿sabes qué me gustó mucho la música que ustedes hacen? Vamos a escuchar el segundo sencillo, que es el que ustedes de verdad quieren darle harto agujo ahora. Sí. Desvanecerse, ¿no? Sí. Del segundo disco, Imaginario. Que lo lanzamos hace poco en el Espacio Cero. ¿Ya? Es acá en Concepción y, nada, está a la venta, sale de 3.000 pesos, lo pueden comprar en el Sur Micro Club. Ya. O por internet, en nuestra página web, que es... También, al mail, valentinainfo.com. Ya. Ok. Ahí están todos los datos. Valentina con nosotros. Este trío, es trío, siempre trío, ¿cierto? Siempre trío. No. Ya, pero ahora dejamos un trío, ahora sí. Miremos hacia adelante, chiquillos, ¿no? Bien, y un aplauso para el segundo single, sencillo, como se le quiera decir, de Imaginario, segundo disco de Valentina. Un aplauso, muchas gracias. Mire, vaya bien. ¡Gracias! 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 Dejar de existir en tu mente